Hola, caleñazos de la décima, un puente de rey en mago, no, claro que esos regalos ya no existen, yo me acuerdo que existía el regalo de rey en mago y de niño Dios, ahora ya ni el cumpleaños, porque usted no ha visto que a usted lo llame un amigo aquí, oh panita, que feliz cumpleaños, y no más boco, uno le dice, uy, como así, como te acordaste, y el mal dice, no, no, yo siempre te tengo presente, ¿cuál? Si eso es porque llega la notificación de Facebook y no tan bien, eso hoy en día ya ha olvidado todo, muchachos, quiero volverlos a motivar, muchachos, este año tenemos que apoyar al Deportivo Cali, todos los años es lo mismo, mire, una persona me escribió a mí, no, lo que pasa es que a mí en realidad me gustó mucho el equipo del 2005, que él yo no es, papi, yo soy hincha desde que tengo un viso de razón, cantidad de nóminas han pasado, pero yo sigo siendo hincha del club, todos los años es lo mismo, yo no, ni el año pasado fui más hincha a este o menos hincha, no, todos los años soy el mismo hincha, porque es que yo amo este equipo, y saben por qué, muchachos, les voy a explicar la razón, mire, el fútbol se ha convertido en un negocio, no es cierto, pero para quién, para empresarios, para jugadores, etcétera, etcétera, los hinchas no, nosotros seguimos, somos los que llenamos, somos los que llamamos la pasión, por eso el fútbol es un negocio tan rentable, por nosotros, cuando nosotros nos acabe la pasión, pues apague y vámonos, ¿me entiende?, entonces cuando un hincha se le acaba la pasión, no es cierto, por su escudo, por su equipo, entonces empieza a haber un negocio, y entonces ella dice, no, yo no voy al estadio, porque es que la verdad es que está nóminas, papi, usted ya le acabó la pasión, eso es cuando usted con su mujer mía, que se acuerda que lo que ayer nos unió, hoy no se para, papi, se acabó la pasión, entonces suerte, cuelgue, papi, cuelgue la camiseta, si usted ya no tiene pasión por este equipo, pues usted puede decir lo que, lo que andan diciendo, mire, un ma me escribió, que no, lo que pasa es que a mí esta nómina no me llena, y yo le dije, ah, no te llena, y te llena la del Junior y la del Santa Fe, porque pana, ¿cómo así?, es que esta es la nómina que tenemos, esta es la que tenemos que apoyar, esta es la que tiene la camiseta del Deportivo Cali, ay, que Rodallega, papi, Rodallega, se fue a tocar, quería comer chivo en Mulaló, y esta va a comer hormiga culona en Santander, ¿qué hacemos?, papi, ah, que usted quería Rodallega, sígalo, papi, como que va a estar en Bucaramanga, no, papi, es los que estamos aquí, vamos a muerte con este equipo, porque es que somos hinchas del Cali, vuelvo y le repito, mijo, los hinchas son, nosotros somos apasionados, los que no tienen pasión por esto, papi, es como esas plumas en el océano, sí me entiende, el valvén de la sola, no, papi, cuando usted le acaba la pasión, usted ya no es nadie, es papi, en el fútbol ya no pasa nada con usted, nosotros tenemos pasión, yo amo el Cali, y la nómina que está, es la que voy a apoyar, a muerte voy con ese equipo, y voy a ir al estadio, porque yo amo mi equipo, amo al Deportivo Cali, si a usted le acabó la pasión, lo siento por usted, papi, ahí le dejo la música, la instrumental del Frente Radical, vamos Cali, que te quiero, Cali, siempre. Cali, que te quiero, 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 Cali, que